Pasan los años No, 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 tú vives siempre En mis gestos, en mis labios A veces me sorprendo tratando de llorar Recordar que marchaste hoy sin más Me robaste mi verdad Yo ya no sé ni lo que soy Tan solo el eco de tu voz De tu voz, de tu voz Cuando te fuiste Con mi amiga, con mi hermana Quise morirme Me marchaste hoy sin más Me robaste mi verdad Yo ya no sé ni lo que soy Tan solo el eco de tu voz Me robaste con mi amor De que estés en tu interior Yo ya no puedo ni soñar Partiré y rota de dolor 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 Me marchaste hoy sin más Me robaste mi verdad Me robaste mi verdad Me robaste mi verdad De dolor 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 Gracias.